Duro, ¿verdad? Es difícil ponerse de rodillas y suplicar Tú te arrodillarás ante mí ¿Quién demonios te crees? ¿Qué cosa en esta vida no tiene precio? Ahí estoy yo, no puedes comprarme Vendrás a mi puerta en tres días y me suplicarás quedarte a mi lado Creo que él está obsesionado contigo Estabas esperándome ¿Quién te querría tener cerca? ¿Qué más quiere de mí? A ti